... ... ... ...en este desfile cívico patriótico en Pasacalle 2019. Continuamos con la música de la Orquesta de la Marina de Guerra del Perú. Empezamos ahora la participación de los niveles secundarios con el Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de la Luz. Su tema, crecer juntos hacia una plenitud humana con Jesús. 72 años al servicio de la educación pura. Para el 2021, esta institución tiene la visión de ser una institución moderna que se distinga por los valores de formación cristiana, formando personas con promedio humanidad, la armonía familiar y que sean capaces de asumir los desafíos de la sociedad. En el texto, llevan los corazones en su emblema de Jesús y María, rodeados por otro corazón, que es el amor de Dios bajo. Entregado a todos los hombres a través de su mismo imagen. Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de la Luz. Y detrás de su Estado Mayor, el batallón de la Luz. Detrás de ellos, el personaje de Jesús. El 4º Continuo de la Luz. Y detrás, preparados para recibir el número musical, el Cuerpo de la Luz. El 5º Caño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Según historiadores, se iluminó como una parodia para las danzas españolas aristocráticas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!